Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de volea, en esta ocasión vamos a hacer un entrenamiento solamente de dos ejercicios que son bastante buenos ya que vienen utilizando varias cosas de las que hemos visto en el canal que son buenos pases, remate y también mano a mano para las pintas que intentamos hacer otra vez, entonces vamos a darle, en esta ocasión voy a estar ayudando Emilio y Dante para hacer estos ejercicios el primer ejercicio como lo pueden ver consiste en que un jugador se pone en el centro de la cancha y le manda un pase filtrado al otro que va a empezar a correr por la banda y este tiene que ya sea controlar y mandar el centro o mandar de primera intención o largarlo para permitir que llegue a más profundidad y mandar un centro mientras que el otro tiene que practicar su remate de primera intención también se busca hacer la diagonal de segundo de primer palo para que sea mucho más efectivo este ejercicio que es un material ya ¡Gracias! Vamos con el segundo ejercicio El cual es un enfrentamiento mano a mano Ahorita lo van a ver, es bastante interesante Y se entrena muchísimo aquí Este segundo ejercicio como ya lo mencioné Es un mano a mano En el cual un jugador se pone en la línea de fondo Y manda un despeje que el otro jugador va a recepcionar Y desde ahí va a arrancar Y ya es un mano a mano en el que se tiene que practicar Las fintas, dribles y tiro a gol Y ese mano a mano se va a detener hasta que termine la jugada Ya sea por algún gol fuera o recuperación del defensa del balón ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esta fue toda la sesión de hoy. A pesar de que son solamente dos ejercicios, son bastante cansados. Entonces sí hay que hacerlos bien. Y pues espero les haya gustado el video. Ya saben aquí abajo, comentenme de qué más les gustaría que hiciéramos entrenamientos. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Y gracias a David que hoy estuvo acá atrás, que no calentó y se lastimó, pero va a estar aquí en los videos. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!